Hola, ¿qué tal? Ella es Luz Ramos. Y ella es Mariana del Carmen Félix. Así es, y los queremos invitar a pieza inconclusa para Sofá y Dos Cuerpos en... En la tatería de funciones de 5 y 7 de la noche. Así es, a partir del 13 de enero hasta el 31 de marzo. Una obra de Mariano Rochman, dirección de Manuel Morales. Y también está con nosotros en el elenco... El gran actor Alfredo Gatica. Vengan a vernos. Que que fuese... ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja!